Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Las cosas en el Centro Democrático andan tensas por estos días. La razón es la competencia por llegar a la alcaldía de Bogotá. El 30 de enero la colectividad, después de reuniones de varias horas, decidió el mecanismo para elegir su candidato. El sistema es el siguiente, hacer una encuesta entre los concejales Diego Molano, Ángela Garzón y el representante de la Cámara, Samuel Hoyos. La encuesta se le va a realizar el 15% a los militantes del partido y el 85% a toda la ciudadanía. Las encuestas a la militancia del partido la hará el Centro Nacional de Consultoría, a la ciudadanía la hará Janjas y las dos encuestas serán ponderadas por la firma Guarumo. La idea es hacer el trabajo de campo entre el 15 y el 20 de febrero y le entregarían los resultados a la ciudadanía el 25 del mismo mes. Es decir, ahí se anunciaría quién sería entonces el candidato de esa colectividad. Sin embargo, los tres candidatos recibieron una llamada de la senadora María del Rosario Guerra, encargada de este tema, para decirles que convocaba a una reunión porque quieren replantear las condiciones pactadas. La gente del partido nos dice que lo que quieren hacer es darle más peso a las encuestas de los militantes de la colectividad que a los de la ciudadanía y que la intención es favorecer a uno de los aspirantes, a Samuel Hoyos, candidato apoyado por la mayoría de los senadores de la colectividad, que eran sus compañeros en el Congreso. Sin embargo, si es así, los concejales Garzón y Molano presentarán su queja y pedirán más tiempo de campaña. Este fin de semana, la revista Semana publicó un confidencial que generó pánico electoral en el país. En él se mencionaba que el Código Disciplinario firmado por el presidente Duque pondría en problemas a concejales y diputados que querían aspirar a alcaldías y gobernaciones ya que no podrían hacerlo porque quedarían inhabilitados. Esto hizo que a más de uno se le pusieran los pelos de punta. De hecho, partidos políticos como El Conservador enviaron una carta a la ministra del Interior para que aclarara este tema. Pues esta mañana, el constitucionalista y exprocurador delegado disciplinario, Juan Carlos Novoa, quien fue uno de los autores de las modificaciones al Código, pues nos dio una entrevista en Maianas Blue y entregó un parte de tranquilidad. Realmente no hay de qué preocuparse. Realmente no debería generarse ese pánico como lo han titulado. Debería haber tranquilidad electoral. ¿Por qué? Porque es que la nota periodística ha tomado simplemente una parte del artículo que está mencionando. El artículo es el 43 del nuevo Código General Disciplinario y no hay que perder de vista que este artículo habla de incompatibilidades. La nota periodística lo que hace es convertir la incompatibilidad en una inhabilidad. Está cambiándole su naturaleza. Así que después de esta claridad, varios pueden estar tranquilos con sus aspiraciones y otros que estaban felices porque sus competidores saldrían de la contienda, tendrán que saber que nadie quedará inhabilitado. Haciendo cuentas, así tiene el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a sus compañeros de gabinete. ¿La razón? El Plan Nacional de Desarrollo, que en su propuesta inicial, plantea ajustes, es decir, recortes en los presupuestos de cada uno de los sectores. El tema ya fue discutido en Consejo de Ministros y el presidente Duque le dio luz verde a Carrasquilla. Ahora cada ministro está corriendo para replantear sus cuentas y decidir dónde le duele menos el tijeretazo. El plazo se les vence el 7 de febrero, es decir, pasado mañana, cuando se tiene que erradicar el plan en el Congreso. Y les anticipamos que otro tema que va a generar muchas discusiones y es que en ese Plan de Desarrollo se propondrá la eliminación de los estratos socioeconómicos. Eso viene amarrado a temas como subsidios, tarifas de servicios públicos e impuestos. ¿Qué tanto le jalará el Congreso a esa idea? Esto es todo por hoy. Hasta mañana y que descanse.